Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy importante, encontrar la sabiduría que emana de Dios. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos tomando decisiones basadas en lo que creemos que es más sabio, pero qué tal si buscamos la sabiduría que proviene directamente de nuestro Creador. En este video, exploraremos los principios bíblicos que nos ayudarán a discernir la sabiduría terrenal de la sabiduría divina y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Así que relájense, tomen un buen café y prepárense para descubrir cómo encontrar la sabiduría que sólo Dios puede brindarnos. La diferencia entre la sabiduría terrenal y la divina. La sabiduría terrenal, humana y diabólica, nos lleva por caminos llenos de envidias, celos y rivalidades, pero la sabiduría que desciende del cielo es pura, pacífica, bondadosa, complaciente, llena de compasión y de buenos frutos. A través del análisis de la Biblia, aprenderemos a reconocer los frutos de la sabiduría divina y cómo se diferencia de la sabiduría del mundo. Es importante que vigilemos nuestros corazones y no permitamos que reinen en nosotros las envidias, los celos y las rivalidades. Debemos pedir sabiduría a Dios para poder discernir el origen de nuestras motivaciones y deseos. Abriendo nuestro corazón a la sabiduría de Dios. Cuando enfrentamos desafíos en la vida, nuestra reacción es una señal de cuán sabios somos. ¿Nos dejamos guiar por nuestras emociones y frustraciones o buscamos la sabiduría que viene de Dios? Descubriremos la importancia de pedirle a Dios que nos guíe en nuestras decisiones y cómo abrir nuestro corazón a su sabiduría puede transformar nuestras vidas. Técnicas prácticas para manejar las emociones. La autodisciplina es una técnica importante en el manejo de nuestras emociones. Debemos hacernos responsables de nuestros pensamientos y acciones. Es fácil encontrar excusas y culpar a nuestras emociones por nuestras decisiones, pero esto nos impide crecer y madurar. En lugar de eso, debemos ser intencionales y disciplinados al tomar decisiones sabias y controlar nuestras respuestas emocionales. La oración y la meditación pueden ayudarnos a enfocarnos en la verdad y en el carácter de Dios en momentos de estrés. Tomarnos el tiempo de detenernos y poner nuestros corazones ante el Señor puede brindarnos claridad y paz. Si nos enfocamos en las verdades bíblicas, podemos encontrar esperanza y consuelo en medio de cualquier situación difícil. Otra técnica útil es reemplazar pensamientos negativos con positivos. A menudo, nuestras emociones negativas son el resultado de pensamientos erróneos o poco realistas. Debemos ser conscientes de lo que estamos pensando y trabajar en reemplazar esas mentiras con verdades bíblicas. Por ejemplo, en lugar de pensar, no puedo hacerlo, podemos decirnos a nosotros mismos, puedo hacerlo en Cristo que me fortalece. Filipenses versículo 4 al 13. Finalmente, a veces necesitamos tomarnos un respiro cuando las emociones se vuelven abrumadoras. Hacer una pausa para orar, tomar un paseo o hacer algo que nos relaje puede ayudarnos a mantener la calma y la perspectiva. No siempre podemos controlar nuestras circunstancias, pero sí podemos controlar cómo las enfrentamos. Las virtudes de la sabiduría divina. La sabiduría que viene de Dios se nota en nuestra conducta y nuestras obras. Actuamos con humildad y buscamos la paz en nuestras relaciones. A través de diferentes situaciones de la vida, descubriremos cómo la sabiduría divina nos ayuda a cultivar virtudes como la paciencia, la bondad y el entendimiento, y cómo estas virtudes pueden transformar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean, sembrando con sabiduría, cosechando bendiciones. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que se esfuerzan por hacer la paz. Descubramos cómo nuestras acciones justas y nuestra contribución a un ambiente de paz pueden traer bendiciones y cosechar frutos positivos en nuestras vidas. Aprenderemos la importancia de sembrar con sabiduría y cómo nuestras decisiones actuales pueden afectar nuestro futuro. Jesús y su crecimiento en sabiduría. Incluso Jesús, siendo Dios encarnado, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría. Si Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. A través del estudio de la palabra, el tiempo que pasamos con Dios y la transformación del Espíritu Santo, descubriremos cómo podemos adquirir la sabiduría de nuestro Señor y cuáles serán los resultados cuando persistamos en este crecimiento. Al entender que nuestras emociones pueden ser influenciadas por nuestra naturaleza pecaminosa, debemos buscar la sabiduría que viene de Dios para controlarlas. Que Dios te guíe y te proteja siempre, dale like, suscríbete y comparte este video. Nos vemos en el próximo video.